Bueno, listo, ahora sí para no darle más largas a nuestro encuentro, pues buenas tardes para los profes que están hoy acá, para Juan Camilo, para Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy estamos en el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje, no sé si hay alguien que por primera vez viene aquí a este espacio, ¿tú? ¿sí? ¿no te reconocía? ¿cuál es tu nombre? Luis Carlos, bienvenido. Hasta el año pasado éramos Proyecto 50, o nos llamábamos Proyecto 50, ahora somos, nos llamamos el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje y pues hoy nos convoca y nos reúne un conversatorio que teníamos muchas ganas de hacer hace días, donde queremos contarles un poco de la experiencia del año pasado en el curso de Microeconomía General y que denominamos justamente una experiencia de aula invertida, que eso es lo que fue en Microeconomía General. Entonces, ustedes como son muy cercanos a los profesores, pues creo que no necesitan ellos mucha introducción, nos acompañan Alejandro Corrales y Juan Camilo Chaparro. Ambos fueron parte activa y muy importante de esta experiencia de aula invertida en Microeconomía General y lo que queremos hoy es hablarles de las lecciones aprendidas, de lo que nos funcionó, de lo que está por mejorar y de lo que visionaríamos de pronto hacer en el futuro. Se preguntarán, pues, ¿por qué estoy con un micrófono y no se escucha amplificación? La razón es porque estamos haciendo transmisión en vivo en este momento, vía streaming y estamos grabando también. Entonces, la idea es que siempre nos quede una memoria de estas conversaciones que tenemos, para que luego, en un futuro, quizá ustedes quieran recordar o recurrir a esta memoria, lo tengamos disponible en nuestra página, que es www.dafit.edu.co slash proyecto50, para cuando quieran acceder. Lo que vamos a hacer, y como lo acabo de dialogar aquí con Juan Camilo, aprovechando la cercanía y que somos pocos, es primero navegar por algunas preguntas que queremos generar en torno a este tema y que les den a ustedes muchas luces de qué fue lo que hicimos el año pasado y luego ya referirnos a ejemplos puntuales de qué fue lo que pasó en esa aula invertida, que nos los va a compartir ahorita, nos los van a compartir Alejandro y Juan Camilo. Entonces, pues, nuevamente, muchas gracias. A los dos hoy vale la pena recordar que nos están ausentes dos profesoras que también fueron claves para lo que se desarrolló, la profesora Mónica Ospina y la profesora Juliana Arias. Profesora Mónica Ospina de Planta, profesora Juliana Arias de Cátedra y este grupo de cuatro profesores en total fue el que desarrolló este proceso. Entonces, bueno, empezando por Juan Camilo, que nos contarás, aunque ya sabemos que todos saben muy bien de qué se trata esta asignatura de microeconomía general, más bien de explicar esto de qué se trata esta asignatura, contanos qué los inspiró a ustedes en un inicio, a presentarse a un programa de aprendizaje activo donde la premisa de entrada era vamos a hacer un aula invertida. Ustedes sabían, bueno, el aula invertida, en microeconomía general, a ustedes que los inspiró a pensar, bueno, aula invertida, así me suena para mi asignatura. Muchas gracias, Mónica. Algo muy interesante del proceso de lo que se hizo el semestre pasado es que fue la continuación de un proceso que venía anterior. Claro, algunos de los acá presentes conocen un poco más en qué consistía ese proceso, otros no. Entonces, quiero dar como un barrido de lo que conozco sobre esa historia y cómo encaja con la convocatoria que hizo en su momento Proyecto 50. Y es que el curso del que estamos hablando, de microeconomía general, es un curso de servicio del Departamento de Economía para otras carreras que no son precisamente para estudiantes que no son del pregrado en Economía. Entonces, los estudiantes de la materia son estudiantes de administración de empresas, negocios internacionales, contaduría, también hay algunos de Derecho y, ¿cuál me está quedando por fuera? Y de Mercadeo, estudiantes de Mercadeo. Entonces, son estudiantes que en su desarrollo profesional o en su quehacer profesional van a encontrar, se van a enfrentar a conceptos económicos con total seguridad. Y la idea de este curso es brindarles o acercarlos a esos conceptos fundamentales de la teoría microeconómica, del análisis del comportamiento de empresas, mercados y consumidores, como para decirlo en pocas palabras. Entonces, históricamente este curso, precisamente porque hay un reto muy grande de cómo a no economistas transmitirles estos conceptos que vienen de la economía. Y a veces, por la jerga que usamos, por los enfoques que tenemos, a veces puede ser muy difícil. A veces es muy difícil y para un estudiante que no sea directamente de la disciplina, se vuelve un reto muy grande. Entonces, había un trabajo previo que distintos profesores de planta habían enfrentado de cómo intentar llevar esos contenidos a estudiantes que no son de Economía. Y ha habido distintos enfoques. Algunos enfoques de utilizar libros de textos diferentes. Algunos profesores han desarrollado sus propias notas de clase, como fue el caso de Gustavo, para intentar aterrizar algunos de estos conceptos. Y algo que especialmente, que también habían intentado otros profesores, era generar algunas actividades, yo las llamé en principio lúdicas, por ponerles un primer nombre, que ayudaran a afianzar conceptos o a entender algunos conceptos que a veces simplemente se ven en el tablero y los explicamos, pero que a veces intentármelos como en marcha. Entonces, ya existían algunos esfuerzos e intentos esporádicos por hacer esas actividades, pero entonces lo que pasó el semestre pasado es que se intentó hacer de una forma sistemática. Y fue por ello, aprovechando precisamente la convocatoria, que abrió en su momento Proyecto 50 a finales del primer semestre del 2016, para apoyar procesos de aprendizaje activo de al menos una materia en cada una de las escuelas de toda la universidad. Entonces, como escuela, nosotros presentamos la idea desde el curso de Microgonomía General, se presentó la propuesta y fue escogida, por fortuna. Y eso fue todo el proceso que se hizo en el segundo semestre del año pasado. ¿En qué consistió, en resumen? Fue, se tomaron, porque se tomaron tres grupos de Microgonomía General, que tuvieran un horario simultáneo, que se dieran en el mismo bloque del tiempo en la semana, y se coordinaron esfuerzos para hacer tres o cuatro sesiones de aprendizaje activo, aprovechando la infraestructura que está en el cuarto piso del bloque 19 de Ingeniería, que es el aula y qué capacidad tiene en total, como cuando está en pleno, ¿no? Cuando está en pleno. Nosotros usamos la mitad de ese espacio en tres ocasiones para hacer algunas actividades puntuales a lo largo del semestre. Y en total se hicieron en esas tres sesiones unas siete actividades, más o menos unas siete actividades. Eso fue, eso fue el esfuerzo del semestre pasado, y hay entonces una idea sobre cómo, que no paré ahí, sino cómo podemos seguir eso ampliándolo y replicándolo, ya en los siguientes semestres con todos los demás profesores y estudiantes del curso. Ese fue el contexto, ese fue el contexto. Vamos a compartir el micrófono, y de hecho aprovecho para decirles que ahorita que hagamos como más interpelación de allá para acá, me recuerdan y yo les paso el micrófono para que nos quede también esa memoria. Ustedes me imagino se irán preguntando mientras Juan Camilo ha ido hablando de una obra invertida, pero ¿qué es obra invertida? ¿Eso realmente cómo se sintetiza o cómo se hace realidad? Antes de pasar a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de obra invertida hablamos de justamente tratar de invertir, tratar de jugar con el orden de esa secuencia que normalmente como profesores trabajamos, es decir, donde asignamos proyectos para la casa o tareas o asignaciones, X, y luego estamos en el momento de clase, en el momento de aula, haciendo una explicación sobre un tema o desarrollando una cátedra, una magistralidad, un seminario, como se quiera llamar. En el modelo de obra invertida lo que se busca un poco es que esos factores se jueguen en los lugares opuestos, es decir, la sección de la magistralidad o de la explicación se pueda sacar del aula, sacarla ¿cómo? De muchas maneras. Sacarla con recursos audiovisuales, un video que trate de sintetizar o de llevar esa cátedra en un formato audiovisual o una lectura. Normalmente en la literatura más reciente hablamos de obra invertida cuando hablamos de usar recursos audiovisuales fuera del aula y tratamos de entonces trasladar eso que pasaba afuera, es decir, la asignación de un proyecto, una tarea, un reto X, al momento presencial, al momento del aula. ¿Y cuál es el sentido de eso? ¿Por qué hacerlo así? Sí, porque hay algo particular que pasa dentro del aula es que están ellos, están ustedes, están los expertos, los profesores que pueden orientar de una manera más directa a los estudiantes en esas necesidades que les van surgiendo, no es sinónimo de hacer lo que ellos deben hacer, ni mucho menos, pero sí es sinónimo de que ustedes como expertos puedan estar ahí presentes en esos momentos donde es más clave que estén presentes cuando desarrollan retos de más alto nivel. Entonces a eso apunta no solo el caso de microeconomía general, sino todos los casos de obra invertida que tuvimos el año pasado. Y conecto esto con la siguiente pregunta que se la planteó Alejandro como profesor de cátedra justamente. Juan Camilo nos contaba que la experiencia buscó aprovechar, bueno, una cosa que fue el espacio físico del bloque 19 cuarto piso, 162 estudiantes, 81 si está parte de la mitad, igual sigue siendo un espacio súper grande de trabajo y se aprovechó uniendo justamente tres grupos de microeconomía general que trabajaban en simultánea. Esos tres grupos se unieron no solo los tres grupos de estudiantes, sino los tres profesores. Y eso significó muchísimas cosas. Entonces la pregunta, Alejandro, es, vos como profesor de cátedra, ¿qué sentís que cambió si compararas, digamos, con experiencias de docencia de antes, donde no habías tenido ese ejercicio de unirte con otros grupos, ¿qué sentís que cambió en esta ocasión? No solamente pensando en esas tres, cuatro veces que trabajaron juntos, sino como en todo este tema de obra invertida. Como profesor de cátedra, ¿qué sentís que transformaste? Digamos, yo tuve una ventaja, es que cuando empecé mi experiencia como docente, la profesora Mónica Ospina fue como mi madrina. Entonces ella fue un poco más adelante en estos temas y me hizo muchas sugerencias. Entonces ella nos cogió como a tres, cuatro que iniciamos y nos decía como, le sugieren este tipo de actividad, porque la clase no la dan más de esta forma, entonces eso ayudó bastante. Como el choque más grande fue llegar al salón y encontrar de que al principio había una resistencia de pronto de los estudiantes a hacer la pregunta al profesor como de confianza. Entonces a veces yo estaba acá al lado de un grupo, pero alzaba la mano y yo iba y me decía como que no, yo espero al otro profe, al mí. Y cuando ellos se dan cuenta de que todas las personas que están en el aula tienen el mismo conocimiento, están en la misma capacidad de responder a sus preguntas, esa barrera se pierde. Y ellos realmente empiezan a utilizar esa ayuda del profesor, con mayor confianza. Primero discuten entre ellos y luego lo utilizan a uno como juez. Entonces, como nosotros discutimos esto, si es así, esta es mi posición, esta es la de mi compañero, ¿qué opinas de lo que estamos diciendo? Y ya uno entra a corregir o afirmar lo que estaban mencionando. Entonces eso requiere que digamos la preparación adicional que uno tiene para el curso, que a veces uno puede decir como que, ah, no, ya este tema me lo sé muy bien, quizás no lo tengo que repasar tanto. Era un poquitico más exigente porque te podían salir con cualquier cosa, ¿cierto? Entonces era como abordar el tema desde muchas partes. Y a veces también pasaba como me hacían preguntas en las que quizás yo no me sentía muy confiado para responder y podía apoyarme a los compañeros, podía consultar con ellos. Juan Camilo me preguntaron esto, yo opino que es así, ¿qué opinas? Ah, sí, también de esta forma. Entonces creo que para ellos fue pues como una experiencia diferente, pero para nosotros también porque nos podíamos apoyar en el conocimiento de los otros. Cosa que no sucede a veces en nuestro rol de profesor de cátedra que en ocasiones tenemos el tiempo muy corte como para venir, dar clase y a veces por otros compromisos salir rápido para hacer otras cosas y a veces no tenemos el tiempo de retroalimentar las actividades que hacemos y comparar con otros compañeros a ver qué están haciendo, cómo dieron este tema, por qué lo dieron así, cómo puedo mejorar. Entonces es una forma en la que uno también puede crecer como docente, de ver que, no sé, la profesora Mónica este tema lo explica con un ejemplo muy particular que es muy simple y muy fácil de entender para todos. Entonces yo por qué también como no tomo eso y aprendo de lo que hace ella. Entonces fue una oportunidad también para crecer como docente. Efectivamente, y yo que tuve la oportunidad de estar en varias y no todas las sesiones pues que trabajaron ellos, pude percibir eso también, o sea, la riqueza que se genera al tener en simultánea no solo a tres grupos de estudiantes, a tres grupos de estudiantes aproximadamente 90, sino la riqueza de tener juntos a los profesores de planta y de cátedra en una interacción en la que hay que estar más listo para la incertidumbre, como dice Alejandro, la incertidumbre de la pregunta del estudiante, la incertidumbre de la postura del otro profesor, porque obviamente estoy segura que en economía como en otras disciplinas, pues hay posturas, hay líneas de pensamiento, digamos, y ahí también se ponían en juego esas líneas de pensamiento. Entonces eso fue como muy interesante de observar. Y como decía también Juan Camilo al comienzo, no solamente, o sea, esta asignatura tiene la particularidad de estar dirigida a no economistas, entonces otros programas de la universidad que eventualmente en su carrera profesional se van a ver enfrentados a temas que se abordan en microeconomía general. Entonces yo quería volver con Alejandro a preguntarte si consideras ya haciendo un balance, ubicándonos en diciembre o ahorita mismo y pensando en ese año pasado, si sentís que haciéndolo con aula invertida, esos estudiantes diferentes, es decir, el encuentro entre los de contaduría, los de mercadeo, los de negocios, se dio mejor, igual, diferente a las veces que no se había hecho con aula invertida, es decir, algo cambió en esos estudiantes, en esa diversidad, pues desde lo disciplinar, ahora que se hizo con aula invertida versus el momento anterior. Una vez discutimos, me acuerdo en ese mismo espacio, como de las características de los estudiantes, y todos llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, los de contaduría eran estudiantes muy juiciosos, muy precisos, digamos así, muy rígidos, pues en su estudio, entonces uno les dice, hay que leer tal capítulo, y te leen el capítulo y a la otra clase te llegan con preguntas. Pasaba, creo que con los de mercadeo, eran quizás más despiertos en clase, y hacían preguntas más, pues como de chispazo, pues ahí de una que se les ocurrían. Y a veces pasaba con los de administración, que como eran tantos, habían unos pocos que eran muy juiciosos, otros que eran, digamos así como una mezcla entre el que lee, pero también estoy atento en clase, pero había otro, gran parte, pues como esos estudiantes, que en clase se perdían. Uno los miraban y cada rato estaban en su celular, le veía a uno, no sé, uno hacía una pregunta de, pues como de control, y no te sabía responder, con su expresión mostraba que el hombre estaba en otra parte, era como que, ¿qué? ¿perdón? ¿Es que me estás preguntando? Algo así. Entonces uno sentía que los iba perdiendo. A diferencia, pues como de las experiencias de aula invertida, y que no solo se dio, pues allá en el salón, sino que también lo tratamos de aplicar, también en el aula, pues en el aula individual, esa metodología de, hay un espacio, pues como que se hace fuera de clase, y otro que se hace en clase. Y tratar de que estuvieran muy activos en el salón, permitió de que esos estudiantes, que a veces uno sentía que perdían el interés, estuvieran más despiertos. Y no solo estaban más despiertos, porque alcanzaban a aterrizar un tema, que a lo mejor antes lo veían muy lejos desde el tablero, y se preguntaban, como eso, ¿para qué me puede servir a mí? Y cuando ya uno lo llevaba en un caso aplicado, ellos decían, ah, sí, es que yo puedo aplicar esto, yo lo puedo utilizar en mi vida laboral, entonces me interesa. Eso es por una parte. Y la otra también creo yo, que tiene que ver con la percepción que quizás ellos veían de sus compañeros, porque veían que todos estaban atentos, veían que todos estaban participando, y de alguna forma sentían que no se podían quedar atrás. Entonces, tenían que leer para poder llegar a clase y poder participar, porque si no los iban relegando de los grupos, como que no, tú nunca lees, entonces yo no me quiero hacer con él, yo me hago día a dos, porque él no trabaja. Entonces ellos iban sintiendo también la presión del grupo, iban sintiendo que para poder estar a la par de todos, tenían que también hacer ese esfuerzo. Entonces, creo que ayuda a potenciar a los que ya tenían como esa cultura del estudio previo, él les ayuda a potenciar eso, pero también ayuda a motivar a los que quizás no lo veían como tan necesario, a que había que leer, había que repasar de pronto la clase, o al menos mirar de qué se iba a tratar. Y de que en el aula entonces valía la pena preguntar, y de que no solo la pregunta se la podían hacer al profesor, sino que ellos identificaban que compañero era muy bueno, por ejemplo, en matemáticas, y se le acercaban al compañero, me ayudas a despejar, por favor. O veían que compañero era muy bueno argumentando, y le decía, yo pienso que es esto así, pero ¿cómo lo argumentas vos? ¿En tus palabras cómo es? Entonces ellos también encontraban en sus pares la posibilidad de crecer, de mejorar. Entonces eso fue pues como muy bonito ver ese crecimiento, de que al principio un estudiante, creo que todos lo hemos notado, como el estudiante que parece como no interesarle mucho a la clase, y verlo que en el proceso va haciendo preguntas, se va mejorando, entonces eso pues es como interesante. Claro que sí. Gracias. A ver, sabemos que ese programa siempre ha sido extenso, por la cantidad de temas, digamos para trabajar en un semestre normal pues de, yo digo 48 horas, restemos el tiempo de las evaluaciones, que queden 42 horas pues a veces también festivos. ¿Cómo manejaron el tema de tiempo? O sea, a pesar de este cambio en la metodología, en la pedagogía, el tiempo fue suficiente para abarcar todos los temas del programa. Hay una cosa, buen punto, José Vicente, y era, eso tiene que ver con una preocupación que cuando se estaba pensando la propuesta, y es nosotros queríamos hacer algo gradual y no un cambio abrupto, donde digamos toda la materia se fuese a dar completamente en modalidad de abuela invertida. Creo que fue una buena decisión precisamente. Entonces lo que se hizo fue decir, todo el programa tiene más o menos unos cuatro objetivos de aprendizaje, básicamente es teoría del consumidor, teoría de la firma, estructura de mercado, los cuatro grandes puntos de quiebre que tiene el programa, exacto, y la idea era que en la conclusión de cada uno de los módulos, se hiciera una de las actividades de aprendizaje activo, que sintetizaran o que resumieran ese objetivo de aprendizaje, o también que fueran actividades que sirvieran de introducción a lo que se iba a ver en un punto. Entonces, a mí me parece que, a mí me parece que, para lo ponemos en el caso del micro general, todas estas actividades de aprendizaje activo sirven mucho para concluir, o iniciar, o iniciar un proceso de contenidos, o un módulo de contenidos. Aún no lo veo claro que sea un método para, yo no estoy tan seguro que sea bueno invertir la totalidad de la materia, creo que no. Entonces, como fuimos muy precavidos en qué tanto, fuimos muy quirúrgicos en qué momento hacerlo, no generó muchos conflictos en términos del contenido que se iba a cubrir, precisamente. Como te digo, fueron tres, requirió de parte de las materias, tres sesiones particulares, que estaban previamente acordadas, que estaban, además como se planificó con antelación, qué fechas se iban a hacer, cuándo se iba a hacer, creo que eso permitió a los profesores como acoplarse. Pero en términos de planificación, eso fue, con esa intención se hizo. Tal vez Alejandro. No, totalmente de acuerdo. Quizás, pues de pronto hay algunas clases en que, daba la sensación, en especial en el último tema, en el que cuando abortamos oligopolio, teoría de juegos, a mí me dio mucho susto. Yo sentí que no me iba a dar el tiempo para hacerlo. Pero pasó algo, pues como muy particular, y es que ellos, utilizaron lo aprendido, durante, la metodología de habla invertida, para hacer la clase mucho más fácil. Incluso tuvimos una conversación acá, en las que yo les decía, me va a tocar hacer como unas diapositivas, digamos así, animadas, en las que yo vaya narrando, no sé, Cournot, cómo se hace Cournot, voy a ir narrando cómo se hace Sackleberg, para que ellos lo vean previo a clase, y en clase ir a resolver otro tipo de dudas. Y me pasó que, ellos tomaron, pues yo les envío siempre las diapositivas antes, les había sugerido también, ellos miraron el programa, y sabían que era el tema que seguían, y cuando llegamos a ese último tema, yo empecé clase, y les dije, como muchachos, probablemente nos va a tocar hacer una clase extra, o les va a tocar tomar esta medida, para que avancemos en el tema. Alisto, no hay problema, está bien. Y empecé mi clase, como que bueno, esto se empieza con los supuestos, de los modelos, de competencia imperfecta. Empecemos con los de Cournot. Y llegaron, tres, cuatro, sacaron sus apuntes, y me dicen, claro, los supuestos de Cournot, son estos, son, la solución de Cournot, va a ser esta. Todavía no entiendo, este procedimiento, pero en lo que yo leí, tal cosa. Y otro decía por allá, sí, pero es que yo vi un video, y veo que es donde, y logré identificar, que es donde se cruzan, no sé, las curvas de reacción, por ejemplo. Entonces, a mí me sorprendió mucho, de que el temor que yo tenía, se solucionó, porque ellos fueron autónomos, en la parte del estudio. Entonces, creo que, digamos, eso ayudó a mejorar, pues como un poco. Lo otro, que también, porque no nos vimos, como de pronto, ahí colgados en tiempo, y es que hubo una clase, en la que, por ejemplo, analizamos, competencia perfecta, corto plazo, largo plazo, que es algo que hacemos, pues con las diapositivas, de qué precio mayor, qué costo medio, beneficio positivo. Entonces, eso se les mandó para estudiar, y en el aula invertida, lo que se hizo fue, un simulador, utilizar un simulador. Entonces, ganamos el tiempo, por fuera de lo teórico, y en clase, utilizamos fue práctico, y el mismo simulador, les daba, pues como, retroalimentación, si lo hacían bien, si lo hacían mal, y les ayudan a explicar, pues todo. Entonces, yo creo que es como, existe el temor, claramente, pero es como la planificación, que se haga de las clases, y también, el ritmo del grupo. Yo creo que, es algo, pues que hay que tener en cuenta, porque nosotros podemos planificar, muy bien, pero si el grupo, el ritmo al que avanza el grupo, no es, como digamos así, el esperado, o van un poquitico más lento, pues probablemente, si haya, pues como que, para conseguir algunas cosas, pero al menos, con la experiencia, que se tuvo el año pasado, no tuvimos problema, en cuestiones de tiempo. Yo quería agregar algo, en relación con este tema, del tiempo, y en la estrategia, de la invertida en particular, yo diría, que esa estrategia, casi como ninguna otra, hace más explícito, el tema de los créditos, en una asignatura, porque lo digo, pensemos en la universidad de Dafit, por supuesto, en nuestro contexto, un estudiante, que matricula en una asignatura, como esta, o como cualquier otra, en la universidad, sabe, que de los créditos, que tiene esa asignatura, hay unas horas correspondientes, a lo presencial, y hay unas horas correspondientes, al trabajo autónomo, de hecho, está declarado en el sílabus, porque digo, que el aula invertida, es una de las estrategias, que mejor aterriza eso, porque, al yo, cambiar el orden, de esos factores, estoy haciendo, prácticamente imprescindible, que el estudiante, sí haga uso, de lo que pasa, en esas horas autónomas, en esas horas fuera del aula, del aula, perdón, para que sea, operante, dentro del aula, es muy probable, que pase lo que, describe Alejandro, de la presión, ya me moló, de la regulación, más bien, entre compañeros, la regulación social, que se da ahí, es más probable, que pase en una estrategia, doble invertida, que en una estrategia, magistral, no con eso, queriendo decir, que la magistralidad, no sea importante, de hecho, es clave, para toda la secuencia, ya las 16 semanas, de clase es clave, pero en esos momentos, en los que se selecciona, invertir el orden, el tema, del manejo del tiempo, en general, se vuelve también, muchísimo más, explícito, para los estudiantes, como que se les pone de frente, el hecho de que ustedes, tienen esto, no es sorpresa, está declarada en el sílabus, que tenemos unas horas, de trabajo autónomo, y las vamos a aprovechar, diferente, diferente como preparándonos, invirtiendo el orden, de los factores, preparándonos, para llegar y ser más, operativos, y más funcionales, en lo que pasa, dentro del aula, entonces, es otro factor importante, en relación con el tiempo, como factor, que también, a uno obviamente, como profesor, le inquieta, muchísimo, me parece que quería, otra pregunta, a partir de, de esa experiencia, y las preocupaciones, yo digo, por lo extenso del tema, entonces, cuál es, como la estrategia, llamémoslo así, a mediano y largo plazo, con respecto, a los cursos, o a los demás cursos, por esto, porque bueno, acá dice que fueron, que tres, cuatro sesiones, cierto, de esas dieciséis, o sea, la estrategia, será llegar, a que todas las dieciséis, sesiones, o la semana, se haga de esa manera, o cómo es, digamos así, la estrategia, no solamente, en un curso, normal de 48 horas, sabiendo que, el doble de tiempo, por fuera, pues debe, dedicar a los estudiantes, a prepararse, como trabajo independiente, si tiene cinco, seis materias, entonces, cuál es la estrategia, para el conjunto, de las otras materias, de todos los estudiantes, cuál debe ser, por el punto, la combinación óptima, o eso que implica, revisar la extensión, de los programas, lo mismo que la extensión, de los temas, y a veces, perrequisitos de los cursos. Yo creo que, la estrategia, habla invertida, esta es mi apreciación personal, y es, yo considero, que es una, de diferentes, estrategias pedagógicas, que podemos utilizar, en el aula, o no en el aula, para desarrollar una materia, y hay, y dependiendo, de cada una de las materias, dependiendo del contenido, que se quiera hacer, dependiendo de los objetivos, de aprendizaje, el aprendizaje, la estrategia, de habla invertida, puede ser, puede que no sea, la mejor estrategia, puede que otra, otra estrategia pedagógica, sea la más adecuada, entonces, personalmente, considero que es, una estrategia, que afortunadamente, ya existen, equipos de apoyo, de la universidad, y espacios físicos, en los cuales se puede desarrollar, pero yo creo, que lo óptimo, no es efectivamente, que todas las materias, de la universidad, y que todo el contenido, que estamos dando, se invierta completamente, no, no lo creo, y ya, yendo específicamente, al caso de micro, o nuestras materias, creo que precisamente, lo que podemos hacer, es decir, que dentro del material, que cubrimos, hay algunas, hay unas puntas, del contenido, que cubrimos, donde yo creo, que si es, muy muy útil, y que es muy, que ayuda mucho, al proceso de aprendizaje, de los estudiantes, entonces, yo creo que lo óptimo, y el objetivo de largo plazo, es invertir completamente, la materia, pues invertir, digo, que todo que, invertirla, exacto, si, en ese sentido, si, creo que no, no, porque además sería, para mí sería como forzar, sería muy forzado, sería muy forzado, eh, si, entonces yo, yo creo, sí, creo que ese es el caso, precisamente, no sé si le hable, si ahí está, pero bueno, si quieren, sí, ahí está, vas a hacer una pregunta, hola, pues, yo creo que, todo lo que he escuchado, de aula invertida, un éxito, la clave del éxito, radica, en que los estudiantes, estén motivados, entonces, yo siento que, así como para nosotros, profesores, es distinto el modelo, en el que vamos a llegar, a responder preguntas, y que ellos, pues, ya van a llegar con un conocimiento previo, para ellos, también va a representar un reto, porque, pues, ellos ya están acostumbrados, a una estructura de clase tradicional, magistral, en la que ellos se sientan, y escuchan el tema, y después lo estudian, ¿cuál creen que es la mejor estrategia, para abordar los estudiantes, y que se adapten, a este, a este cambio, de mindset, para, para el aprendizaje? Dependiendo de la actividad, había unos estudiantes, que les había, pues, que les gustaba más, o sea, algunas actividades, que se hicieron, que eran basadas en lectura, algunos quedan, la mayoría quedan muy felices, o sea, como si me gustó mucho la actividad, entendí mucho, otras que eran de pronto, manejando, alguna herramienta en Excel, había unos que decían, no, no soy tan bueno en Excel, entonces, sentí que no, que no aprendí, lo que debía aprender, y que me tocó, volver a repasar, entonces, como que vi la clase, dos, tres veces, entonces, yo creo que ahí, es difícil, pues, como, como generalizar, pero, pero yo creo que es, pues, como importante hacer la, la combinación, la combinación, entre, entre darles esa partecita, pues, como magistral, ¿cierto? De que decirles, como, bueno, vamos, esa parte de la clase, me voy a encargar yo, y también, con previo aviso, es muy importante avisarles, no, pues, como que tomar la sorpresa, decirles, muchachos, la otra clase, la otra semana, la responsabilidad principal de la clase, será de ustedes, entonces, si queremos que la clase funcione bien, ustedes deben cumplir con esos compromisos, si no cumplen con esos compromisos, es probable que la clase no se desarrolle de la mejor forma, y, digamoslo así, no sé, tocará ser de pronto un poco estricto, entonces, van a tener que consultar por fuera de eso, por ejemplo, no sé, siendo, pues, como muy radical, entonces, una vez en un conversatorio, cuando estaban todas las, pues, como todas las clases, que, todas las materias que iban a estar en la, en el aula invertida, un profesor mencionaba algo, o se me olvida de un, la expresión era como, generar ciertas, como, reacciones viscerales, le decía, como, hay que poner a veces también entre la espada y la pared al estudiante, entonces, de que, y hacer evidente, como hacerlo caer, casi, le decía, casi delante del grupo, de que, no estás entendiendo la clase, porque había que cumplir con los compromisos previos, y tú, no lo hiciste, entonces, también, como, ir entregándoles poco a poco esa responsabilidad, así como uno se prepara, para dar la clase bien, y de estar, de la mejor forma, para atender todas las preguntas que ellos tengan, también, como que ellos, entiendan que hay parte de que es responsabilidad, que es su responsabilidad, pero siempre, pues, como, avisándoles, llevándoles en ese paso a paso, y nunca tomarlos como a quemarropa, parece que es como lo adecuado. Hay un tema también con respecto a esa pregunta, que es importante, y es que, es como la sanción social, de la que está hablando, pues, Alejandro también, que no solamente es por sanción social, sino que, me devuelvo un poquito más, esta metodología de trabajar en grupos grandes, como es el caso que ellos también experimentaron, unir varios grupos y tener grupos grandes, en un espacio físico como el que trabajaron, está inspirado en una metodología de años atrás, que se llama Scale-Up, y Scale-Up hace referencia a aprendizaje central en el estudiante, con pedagogías invertidas para grupos grandes, es una sigla realmente, bueno, y está consignada en ese Scale-Up, y una de las conclusiones que sacan los distintos profesores, que han experimentado y que han hecho puestas en escena con Scale-Up, es que ese tema de lo que hacen unos, impacta o autoregula, se genera una autoregulación entre pares, es muy cierta, entonces, es un poco también lo que explica Alejandro, pues, sobre cómo yo me pongo, pongo como profesor, como compañero al otro, en una situación, pues, como de sanción social, digo yo, no en el sentido negativo de la palabra, sino que también me hago, me pongo más en evidencia, cuando estoy en un esquema de aula invertida, en el que soy activo o no soy activo, y es mucho más evidente en ese escenario, que en otro tipo de escenarios, entonces, me quiero detener también un poco en lo que preguntabas, en relación con cómo hacer para que esa actitud, o esa mentalidad sobre la aula invertida, se inserte en los estudiantes, que no es sencillo, y efectivamente no es sencillo, en el caso de microeconomía general, yo creo que había algo a favor para mí, y es que no es un semestre muy avanzado, es en uno de los semestres iniciales de la carrera, y eso definitivamente tiene una diferencia, es una de las cosas que pudimos observar, porque las otras experiencias tuvimos de todo, varias escuelas, varios semestres, no fue lo mismo llegar a asignaturas, donde estaban ubicadas en el octavo o noveno semestre, a asignaturas donde estamos ubicados en el segundo o tercer semestre, una reacción completamente diferente, estudiantes que no fueron, no tenían unas preconcepciones tan definidas, sobre cómo es que se estudia en la universidad, o cómo es que se estudia economía, por ejemplo, o microeconomía, o este tipo de asignaturas, entonces, aunque no es para traerlo a colación, los de las otras experiencias, porque esos eran otros conversatorios, sí puedo decir que aquí definitivamente fue clave, el hecho de estar ubicado en el semestre, en el que está ubicado microeconomía general, había más receptividad a los estudiantes, para llegar a aceptar, o a entender como normal, una estrategia de aula invertida como esta, entonces, la ubicación de la asignatura, se convierte en un factor determinante, diría yo, de la aceptación, no significa que ese mes tan avanzado sea imposible, creo que el trabajo es un poco más alto, pero sí es posible, y les contaba de Scale-Up, Scale-Up es todo un tema, al que no vamos a profundizar necesariamente ahora, pero, en Scale-Up sí hay un factor importante, que es el espacio físico, uno se preguntará, hoy justamente estamos en un espacio físico, que uno evidentemente ve diferente, es decir, este laboratorio es diferente, en la forma en la que está organizado, en la forma en la que se propone la interacción entre las personas, y ese espacio, si ustedes no lo conocen todavía, el del 19 cuarto piso, es bien diferente, entonces, están organizados en mesas de trabajo de nueve, de nueve personas, que se pueden reorganizar, para que trabajen pequeños equipos, o el equipo completo, mucha flexibilidad, pues como de movimiento, yo le quería preguntar a Juan Camilo, si tú consideras, que ese espacio físico, de esa manera, jugó un papel, en la, ya puesta en escena, de Sable Invertida, que papel jugó, el tema del espacio físico, para ti, hay dos, hay dos aspectos del espacio, que sirvieron mucho, y fue, o más bien, nosotros siempre pensamos las actividades, pensándolas en que fueran actividades, de tres personas, por lo menos que fueran, que se reunieran, por lo menos en grupos de a tres, y fueran desarrollando las actividades, sí, en ningún momento hicimos, ni actividades que fueran individuales, o actividades mucho, que fueran grupos mucho más grandes, entonces, la, la, la gran ventaja del, del espacio, es que permitió, una misma actividad, que está siendo supervisada, por tres o cuatro profesores, en cuestión de 45 minutos, llevarla a cabo con 90 estudiantes, entonces, entonces, el tamaño del espacio, permite economías de escala, o sea, permite, permite precisamente, un mismo proceso, llevarlo a cabo con una gran cantidad de estudiantes, pues 90 es una buena cantidad, en un breve periodo, en un, en un corto tiempo, pero entonces, quiere decir que, yo creo que es posible también hacer, algo de estas actividades, en espacios mucho más reducidos, por ejemplo, pero que, pero que permitan, que los estudiantes se organizen fácilmente, para trabajo, y en eso, pues las aulas reformadas, de los trillizos, son, creo que los, estos, estos, estos escritorios, a veces tienen, creo que tienen sus ventajas y desventajas, pero una de las ventajas, que tienen, es que para, para organizar trabajo de grupo, los estudiantes, es bueno, es muy bueno, pero yo creo que hay otra gran ventaja, de ese espacio, del 19, que es, que es algo que es como, un poco más oculto, y es no solo como el, ese espacio son dos cosas, es un espacio, una infraestructura física, pero es una infraestructura de logística, muy buena, o sea, el apoyo logístico, que uno tiene, gracias a decir, valga la pena la cuña, al apoyo de ustedes, en el proyecto 50, y al apoyo logístico, que hay, para ese espacio, hay personas que, le colaboran uno, para que, el sonido esté muy bien, que el internet esté funcionando bien, o sea, hay un apoyo logístico, muy valioso, eso también es muy, muy valioso, del aula que está en el, de que está montada en el 19, sí. Perfecto, y ahí, es hablar del espacio físico, como un medio, para conseguir un fin, también haciendo referencia, que el hecho, de que existe un espacio físico, eso no es sinónimo, de que todo es trasladable, a ese modelo, y que todo entonces, tenemos que llevarlo, a esa lógica, no, y justamente, me quiero devolver, un poco a una de las preguntas, que hace ahorita el profe, relacionada con, listo, cuál es el siguiente paso, en términos de que, si ya se intervinieron, tres momentos de la asignatura, entonces, qué pasa con los otros 12, por decir algo, los otros 13, y qué pasa con el otro ciclo, de asignaturas, digamos, en semestros a continuación, porque esa pregunta, tiene que ver mucho, con la siguiente, que se la quiero plantear a Alejandro, y es, más histórico, pues más de hacer memoria, cuáles fueron esos criterios, que se tuvieron en cuenta, cuando teníamos 16 semanas de clase, por decidir, cierto, cuáles fueron los criterios, que ustedes aplicaron, para decir, bueno, habla invertida, vamos a hacerlo aquí, aquí, y aquí, y cuáles fueron esos criterios, para decidir, que eran ahí, ahí, Bueno, nosotros nos fijamos, como decía Juan Camilo ahorita, que estuviéramos cerrando, algún módulo, en el caso de teoría del consumidor, estuviéramos cerrando el módulo, y queríamos afianzar, algunos conceptos en particular, o si queríamos, dar el inicio a otro, como pasó con intervención del Estado, que la actividad se hizo, como para motivar, y generar recordaciones, los estudiantes, cuando después fuéramos al salón, a hacerlo teórico, y siempre servía como referencia, a lo que habíamos hecho, en el aula invertida, entonces decíamos, ¿se acuerdan en el aula, en este resultado? Sí, es esto que estoy haciendo acá, matemáticamente, ¿se acuerdan en el aula, lo que encontramos en el simulador? Sí, es esto que estoy haciendo acá, en esta igualación, de esta ecuación, entonces, esas fueron, pues fueron como las, en términos de tiempo, y con los temas, como una de las razones, otra razón, era también, en los cuatro, como grandes objetivos de aprendizaje, que queríamos, pues como abordar, entonces, esos momentos se me van, la verdad, pero pues respondían como a uno de esos, a cada uno de esos momentos, y también algo logístico, y era como el tiempo que había, en comparación, con los parciales, entonces, entonces, acá quiero hacer, pues como énfasis, una experiencia, en la segunda intervención, tuvo una particularidad, fue una intervención, que fue muy buena, porque a los estudiantes, les gustó mucho la actividad, incluso ahorita, pues la podemos mostrar, una actividad, que tenía un contexto muy particular, muy interesante, fue muy llamativo para ellos, los cautivó, pero la intervención quedó, si no estoy mal, una semana antes del parcial, creo que fue algo así, entonces, como la clase, que normalmente uno, destina para, de pronto resolver dudas, cerrar temas, y resolver dudas, no se hizo, sino que estuvimos en aula invertida, entonces, de pronto los más curiosos, y buscaron retroalimentación, en cosas que les quedaron por ahí, de pronto sin entender, pero algunos, no se fueron con lo del aula, y quizás en el momento, la entendieron, pero a la hora de enfrentarse, al parcial, no la, se dieron cuenta, que no lo habían entendido, a profundidad, entonces, yo creo que, también debe ser clave eso, no solo fijarse, como quiero cerrar, o abrir tema, quiero alcanzar, ciertos objetivos de aprendizaje, sino también revisar, frente a las evaluaciones, como me queda, es muy, yo noté ahí, que siempre es muy importante, tener, al menos una clase después, para hacer, como retroalimentación, más profunda, de lo que se logró en el aula, porque a veces, allá hacemos la retroalimentación, explicamos de nuevo, pero yo entiendo, un estudiante, que no me va a alzar la mano, frente a 90 compañeros, a decirme, no entendí, no sé, por qué pasaste, este acá, que estaba en este lado, por qué lo pasaste acá, o por qué acá sumaste, por qué acá restaste, no entendí, por qué se movió eso, porque probablemente, pues como pena, que diga, no, pues todos entendieron, yo qué voy a preguntar es, entonces, es importante también ver, como, si está cerca de parcial, si el tema, cae en el parcial o no, se incluye, que dé tiempo también, para hacer, pues como esa retroalimentación, pero en general, fue eso, incluso, nosotros lo teníamos en cuenta, como, objetivo de aprendizaje, que es cierre o ahora tema, y también, pues como las fechas, que habían entre evaluaciones, siempre, pues como que teníamos, esas cositas en cuenta, aunque hay que aclarar, pues que, nos tocó una coyuntura, muy particular, de mover las fechas, teníamos unas fechas iniciales, que, que contemplaban, todas estas cosas, pero en el proceso, nos tocó, pues mover fechas, por múltiples razones, y, y creo, pues como que rescatar, también es, en la organización, tener en cuenta esa logística, las fechas de evaluación. Bueno, sabemos que, es un cambio, pues ya no lo sirve, un modelo, si se quiere, pedagógico, aunque, veo que, se quiere hacer, por pasos, como un proceso, de transición, a partir de, esa experiencia, que se ha tenido, hay evidencia, de que, el resultado final, cuando hacemos las evaluaciones, o los exámenes finales, los estudiantes, están mostrando, mejores resultados, frente a los demás, que no están siguiendo, esta nueva metodología, o qué implicaciones, tiene esto, para la evaluación, o qué implicaciones, tiene, si las evaluaciones, tienen que cambiar. En este momento, la respuesta corta, es no, no hay evidencia sólida, no tenemos, no tenemos, no hemos hecho en eso, la tarea, como decir, bueno, intentar mirar, si no, no tenemos en ese momento, evidencia, tenemos más evidencia, anecdótica, qué tipo de evidencia, después de las sesiones, o tiempo posterior, si había algo, si, claramente hay unos efectos, yo creo que había unos efectos, de recordación, en distintos estudiantes, de, de las principales, conceptos, que se querían aprender, en algunos, con los distintos, ahorita vamos a ver un par de, precisamente como acciones, para poner ese ejemplo, de, de a qué nos estamos refiriendo, entonces, si, anecdóticamente hay efectos de recordación, creo que sí, no sé si, a más grande escala, no sólo con nuestra materia, sino con las otras materias, proyectos 50, tengan un poco más de evidencia, sólida, sobre eso, sobre efectos de aprendizaje, ustedes tienen un poquito más al, como al respecto, como de, esa es la, la gran pregunta, la pregunta del millón, que en este momento, en el laboratorio, y el año pasado, de hecho, la enfocamos más, es, en, en un tema que se llama, autodeterminación, me, paso rápidamente, por lo que es eso, aula invertida, en el marco de, una aula scale up, como la que les estamos contando, si tiene detrás, en la literatura, una hipótesis, y es que, trabajar de esta manera, impacta sustancialmente, la motivación, y la autodeterminación, de los estudiantes, eso, dicho en palabras más, castizas, digamos, o más cercanas a nosotros, es la autonomía, y, ya, hay otras conexiones, entre la autonomía, y, como competencia blanda, digamos, y eso, como puede impactar, la calidad del aprendizaje, del estudiante, entonces, que está en este momento, de hecho, todavía en análisis, y por eso, no, no ha sido como divulgado, ni siquiera, con los profesores de microeconomía, ni con ningún otro, está en análisis, que un instrumento, que se aplicó, pre y post, nos arroja cambios, con respecto a este tema, que es la autonomía, autonomía, traída, como les comento, desde algo, que es la teoría, de la autodeterminación, y está más traída, desde el dominio, de la psicología, realmente, más que de la educación, pero, si hay teoría, que nos conecta, este tema de la autodeterminación, que de hecho, lo trabajó inicialmente, mucho Mónica Ospina, y fue fuente de inspiración, ya por el resto de proyectos, para conectarlo con la autonomía, y la autonomía, como un factor, pues diferenciador, de la calidad del aprendizaje, sin embargo, ese siguiente nivel, de hacer evaluación, pre y post, o de hacer una evaluación, con grupo control, grupo experimental, para saber, si habla invertida, generó cambios, versus otro tipo, ese es un ejercicio, que no se ha hecho, por varias razones, una, por una razón, logística, que a veces, complejiza un poco, la ejecución, de este tipo de estudio, otra razón es ética, ética en el sentido, de que a veces, hacer estudios, de ese tipo, donde en teoría, digamos más bien, entre comillas, se compromete, se puede sentir, por parte de un estudiante, que se está comprometiendo, la calidad de su proceso, es decir, a estos estudiantes, los ponemos en clase tipo 1, a estos estudiantes, los ponemos en clase tipo 2, y vamos a medir, a ver quién aprendió más y mejor, hay unos dilemas éticos ahí, por resolver, eso no es, tampoco significa, que es que no se puede hacer eso, definitivamente, hay que hacerlo, porque como digo, esa es la pregunta, la pregunta del millón, hay que hacerlo, pero estamos como, acercándonos paulatinamente allá, con el mayor tacto posible, o sea, como con la mayor cautela posible, para que se haga bien hecho, el primer paso, fue este, hacer implementaciones, muy puntuales, implementaciones muy puntuales, y por ahora, tratar de valorar, este tema de la autodeterminación, que esperamos compartirles, incluso a ustedes, pero inicialmente, pues entre nosotros, esos resultados, de lo que está pasando, todavía no están, completamente, validados y listos, pero es la gran pregunta, es la gran pregunta, y de hecho, antes de pasar a lo que nos van a mostrar, Alejandro y Juan Camilo, quería, no refiriéndome necesariamente, a este tema de la evaluación sumativa, porque esa es la evaluación sumativa, finalmente, es decir, la que nos dice, del 100% evaluado en parciales, en finales, mejoró, no mejoró, más que eso, quería hacerle la pregunta, a Juan Camilo, antes de que pasemos ya, la demostración, digamos, y es la siguiente, a ustedes, creo que les puede, va quedando la noción, en la medida que vamos haciendo, esta conversación, que hay un alto nivel de planeación, en esto, incluso si hablamos solamente, de tres sesiones, de 16, hay un alto nivel de planeación, lo puedo testificar, digamos, haciendo parte del equipo con ellos, de que fue un trabajo, pues, completamente comprometido, de cuatro profesores, rigurosos, de un equipo de apoyo, mucha planeación, mi pregunta para Juan Camilo es, vos, ¿cuál sentís, y por supuesto, también para Alejandro, ¿cuáles sienten, o cuál sienten, que fue como el retorno, o el, ¿cómo llamarlo? La, lo que sucedió, de vuelta, que fue más valioso, y que hizo valer la pena, el hecho de haber hecho, estas tres intervenciones, de habla invertida, teniendo en cuenta, la pregunta que hizo el profesor, que es clave, y de pronto, no necesariamente va enfocada, hacia la devaluación sumativa, ¿qué otros factores, sienten ustedes, que fueron como la recompensa, o el retorno, de haber hecho este tipo de planeación, tan detallada, con habla invertida? Hay un primer retorno, pero no lo hemos, precisamente no, no lo hemos generado plenamente, y es que, como hay, con una planeación fuerte, en torno a las distintas, además esto es muy orientado a actividades, por eso es que les digo, que fueron siete, ocho actividades, actividades, entonces, ya hay un conocimiento previo, generado sobre, cada una de estas actividades, es un activo, es un activo que se construyó, se pulió, se puso a prueba, y consideramos, algunos mejor, funcionaron mejor que otros, entonces, desde el punto, o sea, hay un retorno muy grande, y es que, tenemos ya unas, pequeños, un grupo de actividades, que están totalmente a disposición de ustedes, o sea, los demás profesores, dentro de, 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 de microeconomía, o del departamento, y ustedes pueden sacarle kilometraje, a, a ese, a ese proceso previo de, de planeación que hay, que, que fue muy valioso, entonces, en eso yo creo que, ese para mí es un retorno muy importante, hay un trabajo previo, sobre el cual ustedes pueden seguir construyendo, y desde el punto de vista de, de los estudiantes, yo siento que algunas, y nada más, esto es anecdótico, pero, pero, definitivamente pasó, había algunas experiencias, conversando con estudiantes, después de la realización de las actividades, había un efecto motivacional muy interesante, y es que efectivamente, algunos estudiantes, dependiendo del tipo de actividad, le encontraban más sentido, el contenido, sentido, relevancia al contenido que estaban aprendiendo, y eso entonces los motivaba, como, ah bueno, esto me va a ser, esto me puede ser mucho para entender mejor, lo que está pasando en la economía colombiana, entonces, estudiémoslo como, con más empeño, y con más concentración, entonces, ese es un efecto indirecto, relacionado con lo que tú dices, de autodeterminación, que a mí me parece, que puede ser, supremamente valioso, es decir, si tal vez un efecto que se está generando, con una pequeña actividad, es generando una mayor motivación, en el estudiante, para que por su cuenta, lidere aún más, su proceso de aprendizaje a futuro, en esa materia, y en las otras materias, no, pues estamos ganando muchísimo, entonces, entonces, para mí, esos son como los dos principales, retornos de lo que se hizo. Yo logré, como, identificar tres cosas, pues como que me hacen sentir feliz, respecto a lo que hicimos, la primera, fue, en el parcial, que se evaluó, a pesar de lo que comenté ahorita, que se evaluó intervención del Estado, una actividad, que incluso, pues la tenemos acá, que es de precio máximo, es un caso, que tiene un contexto de Venezuela, entonces, tiene un control de precios, y damos un contexto, dicen, en Venezuela, se la ley orgánica de los precios, ocurre ciertas cosas, y el gobierno dice, que el precio de este bien, debe ser tal, ¿list? Para ellos, poder hacer ese análisis, tenían que, para hacer bien esa actividad, tenían que, hacer eso antes, miren que acá está detallado, cuánto tiempo se iba a demorar la actividad, y lo que tenían que hacer, antes de la clase, y lo que se iba a hacer durante la clase, entonces, antes de la clase, se sugerían, unos videos, de contexto, que les permitían ubicarse, en la situación, donde los, donde nosotros pretendíamos, que ellos estuvieran parados, para abordar la actividad, había otro apoyo académico, perdón, teórico, que les permitía decidir, como, ese contexto, lo vamos a analizar, bajo esta teoría, y les estamos diciendo, ahí también el mensajero, como, venga, lo que ustedes ven normalmente, que en un tablero, y que al parecer, se va a quedar solamente ahí, mire, que soluciona problemas de la realidad, o nos permite identificar, o diagnosticar problemas de la realidad, entonces, tenía esos dos momentos, y adicional en clase, se les dio este video, la gran odisea, de hacer la compra en Caracas, era una persona, que tenía una restricción, de presupuesto, yo tengo este dinero disponible, y voy a hacer mis compras, y nos mostraba, que él salía todo el día, a comprar, y, encontraba el problema, del desabastecimiento, es decir, había un exceso de demanda, entonces, había unas colas, entonces, empezaba la restricción de tiempo, también, empezaban a jugar, pues, como varios factores, después de ellos, hacer todo eso, tenían que, responder, a este cuestionario, por ejemplo, nos dicen, el precio regulado, de los detergentes, que era el bien, que queríamos que necesitara, en particular, será mayor, o menor, al precio de equilibrio, denota este precio, como un precio máximo, ubique el precio regulado, en el gráfico, y en la tabla adjunta, entonces, por ejemplo, en este gráfico, ellos, utilizaban la parte teórica, que habían visto en el video, pero también el contexto, que nos mostraba, pues, como el joven, que se pone en esa situación, en la que decía, le decía muy claro, el gobierno, quiere verificar a los consumidores, poniendo un precio, por debajo de las cosas, cuando en realidad, está generando otros, por ejemplo, entonces, toda la actividad, se desarrolló así, parte teórica, parte como un contexto real, que pasó en el parcial, había un punto, que era teórico, respecto a precios máximos, nunca se les preguntó exactamente, precio máximo, sino que se les dio, pues, como un contexto, de la India, que pasó en la situación, una narrativa similar, a la de este estilo, y, si la memoria no me falla, yo podría decir, que al menos, el 98% de mis estudiantes, respondieron, esta situación, es similar, a la que vimos, en el aula invertida, con el caso de Venezuela, por lo tanto, puedo decir, que, la solución será esta, dejando tales resultados, en bienestar, entonces, ahí, puede decir, genera recordación, lo que hacemos, en el aula invertida, genera recordación, le sirve para tomarlo, de referencia, en otra solución, de otras actividades, eso por un lado, el segundo aspecto, pues como que, me motivó a mí, es lo que mencioné ahorita, de llegar a una clase, con la preocupación, de que, decirles, creo que nos va a dar, el tiempo suficiente, para abordar, todos los temas, vamos a tener, que ver otra clase, esto otro día, les voy a tener, que mandar videos, y me dicen, no, nosotros ya los leímos, aparte, yo ya vi los videos, ya sé, la mayoría como se hace, tengo unas dudas específicas, y pude abordar la clase, sin ningún problema, entonces, eso, es pues como lo otro, que, que quiero pues como resaltar, que incluso me está pasando, este semestre también, con, como que, a pesar de que un grupo, no tiene que ir al aula, yo trato de seguir, como la metodología, y ya los estudiantes, siempre me piden, la lectura previa a la clase, me piden diapositivas previas, porque quieren llegar enterados, de lo que se va a hacer en clase, y que no los tome nada, por sorpresa, entonces, ahí pues como que van, mejorando, y lo otro es al final, de, pues al final, o al otro semestre, decir que yo me encuentro estudiantes, por acá, y ya no tienen ningún incentivo, para decirme, pues como saludarme bien, o, pues obtener, sin ningún tipo de contacto, y que, te den la mano, y te digan, profe me gustó mucho tu clase, fue muy buena tu clase, nunca había tenido una clase así, me gustó mucho, yo creo que eso, pues a mí, por lo menos a mí, me ha llenado mucho, y me ha hecho sentir muy feliz, y digo como que bueno, estamos haciendo las cosas bien, y principalmente, han sido los estudiantes, que han estado bajo estas metodologías, porque, creo que le regalamos, algo adicional al conocimiento, que es también, mostrarles que ellos, hacen parte, activa, de esa, pues de lo que estamos haciendo acá, que es aprender, pues como todo. Y si bien, esta pregunta no es para mí, porque realmente era para ellos, pues el tema del retorno, quiero agregar uno más, no solamente para el caso, de microeconomía general, sino para los otros proyectos, que trabajaron en este modelo, y es, algo sustentado, en la teoría, detrás del aula invertida, y es que, se busca, al cambiar ese orden, de los factores, de que yo haga, cosas dentro del aula, y cosas fuera del aula, diferenciadas, que yo pueda, apuntarle a competencias, de más alto nivel, en lo que pasa dentro del aula, ¿a qué nos referimos, con más alto nivel? A cosas que tengan que ver, con analizar, con sintetizar, con evaluar, que son de un dominio cognitivo, un poquito más alto, y yo pueda, trasladar lo que es, también importante, pero que son, competencias cognitivas, de menor demanda, como la, la recordación, de alguna manera, la, la aplicación, a los momentos previos, a los momentos, fuera del aula, entonces, ¿qué es, cuál puede ser un retorno, o entendido como un retorno? El hecho de que muchas veces, en una clase, magistral, yo, enfoco toda la fuerza, en, conceptualizar, y en llevar, digamos, en explicar un concepto, pero muchas veces, por temas, literalmente de tiempo, no se puede llegar, a un siguiente nivel, de análisis, o llegar a un siguiente nivel, de conectar con un caso real, cosas de este tipo, invirtiendo, el orden de los factores, en la aula invertida, pues, se gana un poco más de tiempo, eso nos pasó, en otras experiencias también, que, esperamos tener conversatorios, sobre ellas, próximamente, pero, es, como, creo, otro de los retornos, la ganancia en tiempo, y, no solamente en tiempo, como un factor meramente logístico, sino, en poder, abordar competencias, de más alto nivel, que a veces, no se logran, no se alcanzan, abordar, en una clase, no invertida, si lo fuéramos a llamar así, entonces, creo que ahorita, sí, Alejandro, nos vas a contar un poco más, ya en términos de la experiencia explícita, te voy a tener, el micrófono, para que cuentes, no, sí, colaborar, quiero hablar un contexto, sobre el, listo, acá estamos, vamos, vamos un poquito, como entonces, al fondo de, de este ejemplo, de la, yo le, antes de la, de la actividad, le dije a Alejandro, Alejandro, ¿cuál crees tú, de las actividades que hicimos, una de las que, como que mejor, como que, mejor resultó, y Alejandro creía que esta, efectivamente, puede ser una de esas, entonces, ¿cuál es el contexto? y ya entrando como en cosas de la materia, entonces, esto tiene que ver con intervenciones, intervenciones del gobierno, y, es el efecto que tiene, precios mínimos, sobre equilibrios de mercados competitivos, ese es el, el contexto, claro, hay una forma, y, el análisis gráfico, de ese, de esos efectos, y el efecto que tiene, sobre cantidades, equilibrios, y los efectos que tiene, sobre bienestar, nuevamente los podemos hacer, con un análisis gráfico, muy sencillo, y yo diría, y muy genérico, entonces, piensa en el gráfico de oferta y demanda, donde no decimos, qué producto estamos hablando, ni decimos, cuál es el precio del producto que estamos hablando, sino que lo hacemos P por Q, ahí podemos, todo el análisis se puede hacer geométricamente, y para de contar, pero lo que se hizo en esta actividad, creo yo, es que, se le puso contexto, e importancia, al análisis que se estaba haciendo, ¿en qué consistió? El contexto previo es decirle, mire, las situaciones de escasez, que ocurren en la economía venezolana, precisamente por las intervenciones de precios, en mercados de productos básicos, entonces, lo que estaba diciendo Alejandro, previamente, de las actividades previas, que hicieron los estudiantes, fue, ver un par de videos, ¿sí fueron dos? ¿cierto? Sí, un par de videos, exacto, uno que hablaba sobre, los análisis gráficos, de análisis de intervención, y para mí fue clave, el video que menciona Alejandro, no sé si puedes poner el arranque, por lo menos un poquito, el video, de, el caso de, la escasez en Venezuela, la gran iniciada de hacer compras en Caracas, ahí se pueden poner, Mónica, no sé, ¿sí? Por una razón, porque es que, y esto es un poco la motivación de la acción, entonces, fíjense, uno puede, entonces, en vez de hacer el análisis gráfico, de simplemente, de un, de un producto general, no, esto es totalmente contextualizado, el ejercicio, habla, de uno de los productos, que fue problemático, para la persona del video, y el video es simplemente una nota, un reporte noticioso, de BBC Mundo, en español, ¿sí? Pero, pues le da el contexto al estudiante, entonces, el hecho de que fuera un ejemplo, totalmente contextualizado, en, en, en la realidad, en algo que está pasando hoy en día, en, pues en Venezuela, y que fuera un caso particular, después de la actividad, la redactamos, con base en esto que está pasando acá, entonces, el estudiante, yo creo que los estudiantes pudieron anclar completamente lo que estaba pasando, vieron, y, y ahorita cuando veamos las preguntas, van a ver que hablamos de, algo, de cosas que estaban pasando directamente en el video, entonces, para mí eso fue como, como que eso sirvió mucho para convertir, algo que sería un análisis gráfico, que no es difícil, que es muy tradicional, en, en, en algo de, oye, usted puede entender algo que está, un problema social que está ocurriendo, entonces, veamos un poquito del video, y, y ya después les mostramos, detalles de las preguntas, para eso, eso va a servir para entender las preguntas de la actividad, esta actividad duró en total aproximadamente 45 minutos, creo yo, ¿Qué es lo que está ocurriendo? 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 ...por la mañana, como muchos venezolanos, puede recorrer para haber sido o no comprar productos básicos. Acá está en una lista de 8 productos básicos, los precios están recorrados por el Estado, por eso, el cuarto es que suele escajar. ...resuelos son 600 bolívares, que es más o menos 10% del salario mínimo mensual. Eso es, aproximadamente lo que gasta múmeros en el día de productos básicos. Primero, el supermercado más cercano. Qué raro, no hay pila afuera. Pero... Últimamente se ven muchas filas en los estacionamientos. Unos dicen que el gobierno las quiere esconder, pero otros, que es para que la gente no reciba tanto sol. 9 y 7 de la mañana. Entonces, ya... así. ... ... ... ... Gracias. 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 El precio regulado de los detergentes será mayor o menor. La idea del gráfico superior es, suponga que este es el mercado de detergentes antes de la regulación de precios máximos. Y luego si viene una descripción. Primero, el precio regulado de los detergentes será mayor o menor que P de estrella. Entonces, antes de comenzar a hacer como todo el análisis es, bueno, vamos a hablar de un precio máximo. Piense qué quiere decir eso en términos de ese precio. Eso quiere decir que es un precio mayor o menor al equilibrio. Dos, el precio regulado de los detergentes crea una brecha entre las cantidades que desean comprar los consumidores, le decimos a esa cantidad QD, y las cantidades que están dispuestas a vender los productores, QDS. ¿Cuál de estas dos cantidades es mayor? Ubíquenlas en el gráfico. Entonces, siguen paso a paso desarrollando el análisis. Evalúe la siguiente afirmación hipotética del director de la superintendencia. La superintendencia es la que regula los precios. Él dice, con el nuevo precio regulado, P máximo, el detergente será mucho más barato. ¿Qué dice ahí? Ah, ya, estimamos que los venezolanos comprarán Q, creo que es QD, creo que era la cantidad de kilos a la semana. Habrá mucho más detergente para todos. Entonces, como decretes y cúmplas, o sea, el bienestar decretado. Entonces, sí, tal cual. Entonces, era, bueno, pero por qué, si esa afirmación tiene sentido, por qué tiene sentido o no, o por qué no. Bien. Y así, digamos, entonces algo que pasó en esta actividad es que también todo el análisis está muy segmentado. Está muy segmentado todo lo que deben hacer para hacer los análisis de bienestar. Hay dos grupos de consumidores. A, aquellos que pueden comprar, obtener detergente antes y después de la imposición del precio. Y B, aquellos que podían conseguir detergente antes de la regulación, pero que no pueden comprar detergente después de la regulación. Entonces, claro, son dos tipos de consumidores diferentes. Aquellos que se ven afectados por el precio máximo y aquellos que no, que afortunadamente pueden comprar el producto. Entonces, después viene todo el análisis de bienestar para esos distintos grupos. Bueno, en fin, vienen como todos esos detalles. Igual, pues, digamos, está plenamente disponible para ustedes. Entonces, sí, el desarrollo de esta actividad y como recordando un poco cómo los estudiantes le iban haciendo. Yo siento que también el hecho de cómo fue segmentada y cómo estaba conectada precisamente con el video previo, sí le dio como un flujo muy natural a la actividad y una motivación y sirvió mucho para despegar y para que pudieran, sí, como motivante. ¿Vas a entrar a Calypso precisamente? Ah, listo. Les vamos a mostrar una segunda actividad que sirvió mucho y para la cual tuvimos un apoyo muy, muy grande. Entonces, esa fue precisamente de las últimas actividades que se hicieron y tiene que ver con intervenciones del gobierno. Y fue muy bueno eso porque contamos con un apoyo muy importante de Proyecto 50. ¿Qué es lo que les vamos a mostrar? Era una actividad pensada para afianzar las principales características y los conceptos de las cuatro principales estructuras de mercado que se ven en el curso. Competencia perfecta, monopolio, oligopolios y competencia monopolística. O sea, antes de, digamos, o ver los gráficos o hacer todos los... Como qué querían decir cada uno de estos cuatro conceptos y cuáles son las principales características que los diferencian o que tienen en común esas estructuras de mercado. Entonces, lo que van a ver es simplemente, es un juego muy sencillo. Es un, ¿cómo se llama? Una actividad de drag and drop. Es una actividad de drag and drop. Donde están las cuatro estructuras de mercado y hay una gran cantidad de conceptos o de conceptos y lo que tenían que hacer los estudiantes era relacionar un concepto con cada actividad de mercado. Por ejemplo, tú sabías uno que era, hay un único comprador. No, hay un único vendedor. Hay una frase que dice, hay un único vendedor. Claro, uno ya, nosotros ya tenemos eso mentalizado. Ah, eso es un monopolio. Sí, pero recuerden, estos chicos apenas están aprendiendo esto. Entonces, hay un único vendedor. Entonces, ellos tenían que decir, esa afirmación a cuál o a cuáles, porque no necesariamente puede ser a más de uno, estructura de mercado correspondía. Entonces, y tenían que hacerlo así como con más o menos 10 o 12 afirmaciones. Ah, perdón, 25. Entonces, lo que es muy interesante es que, es decir, no era solamente, entonces, esto era aprender las características de cada una de las estructuras de mercado y no simplemente recitarlas de cada una, sino encontrar, caer en cuenta de que hay características de esos mercados que son comunes entre sí, otras que son propias de solamente un, por ejemplo, que solamente el monopolio por definición es la única estructura de mercado con un vendedor. Ah, bueno, entonces, este es el manqueta. Y ahí, entonces, valga la pena decirlo, el gran apoyo de Proyecto 50 para montar esta herramienta y probarla y diseñarla. Y fue fenomenal, fue un apoyo maravilloso. Entonces, fíjense, están las cuatro estructuras y cómo funciona es que se arrastra, cada cajita es un concepto o una afirmación y los estudiantes lo que tenían que hacer era arrastrar cada concepto a la estructura, a la estructura o las estructuras correspondientes, porque pueden estar asociados a más de una. Y el ejercicio se autocalifica, o sea, los estudiantes van haciendo todo el proceso y después le dan revisar y él le dice cuál está bien y cuál está mal. ¿Se veía Alejandro esto? ¿Cómo? Claro, ellos tenían que hacer algunas lecturas previas, precisamente, y después de hacer esas lecturas previas, o ver un par de videos previos, enfrentarse a este, claro, o sea, tiene que haber un proceso previo y entonces después tenían que enfrentarse con este ejercicio. ¿Esto lo hicieron en grupos también? También de tres, ¿no? Sí, y lo hacían en grupos, sí, estoy recordando, lo hacían en grupos de tres, les dimos aproximadamente media, no, como… Ah, sí, era la hora, claro, y tenían que discutir entre sí, bueno, y claro, se discutían entre sí las diferentes relaciones. Funcionó muy bien, este funcionó muy bien, yo después incluso lo probé en el curso que estaba dictando en ese momento de micro, micro general, pero para estudiantes, para economistas, fue la última actividad que hice en clase y también fue muy atractivo, llamó mucho la atención. Es un muy buen abre bocas, antes de, como les digo, antes de lanzarse a mirar los detalles y de todas las estructuras de mercado, sirve para que los estudiantes se hagan un mapa mental de en qué consisten esos cuatro grandes conceptos que damos en la materia. Por ejemplo, cuando, con ese supuesto de que hay muchos compradores, uno lo chequea así, sí, efectivamente hay muchos compradores. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el ejercicio, si ustedes se dan cuenta, es bastante sencillo, ¿cierto? Es de supuestos de cada una de las estructuras y ubicarlos. Pero, ¿dónde estaba, pues, como lo complicado? Entender de que había supuestos que se compartían entre estructuras. Entonces, ellos decían, como, no sé, producto homogéneo, ya lo ubiqué en competencia perfecta, pero también puede dar lugar en oligopolio. Entonces, si no lo ubicabas en oligopolio, no tenías todo el ejercicio bueno. O sea, tenía que ser las 25 ubicaciones, digamos. 25 emparejamientos en total y tenían que, entonces, claro, cuando llegaban solamente a 21, 22, ¿quería decir que les hacía falta algún tipo de, hacer algún match entre un concepto y una estructura? Entonces, pasó que al final, me acuerdo, ningún grupo logró hacer las 25 de 25 y nos tocó mostrar, una por una, como, ¿a qué pertenecen? Ah, acá, acá. Así se hizo, pues, como la retroalimentación. ¿Y qué permitió eso? Generar, como, después, un cuadro comparativo entre supuestos de modelos que nos permitiera decir después, este tiene mayor precio, este ofrece mayores cantidades, este tiene esas características y, por ende, lleva a tal situación en el bienestar económico. Entonces, así fue. Y esta, o sea, esta plataforma, fíjense, aún sigue activa. O sea, en el momento que ustedes, si quieren utilizarla, no es que no nos manden los días, les mandamos, o sea, el link está activo totalmente. O sea, está funcionando de la plena disposición. Entonces, con esto habíamos visto competencia perfecta y habíamos visto monopolio. Íbamos a ver competencia monopolística y oligopolio. Entonces, competencia perfecta y monopolio era de repaso, mientras que las otras dos tenían que hacer el estudio previo. Entonces, la sugerencia era, tomen un cuadro, hagan un cuadro en el que ustedes puedan listar como los supuestos de cada modelo y luego que les permitan las comparaciones entre ellos. Fue algo, pues, como así. Que es la idea, pues, como de lo que tenían que pensar o de lo que podían llevar a clase para hacer el ejercicio de la mejor forma. Yo simplemente quería agregar que, pues, dada la cercanía que tuve, pues, también me acuerdo de varios detalles. Uno es, refiriéndome a lo que estaba diciendo Juan Camilo, un tipo de ejercicio como este, y en general las intervenciones de aula invertida que se hicieron, permitieron algo muy bonito para mí, desde lo que es aprender, en general. Y es que aprender es un proceso escalonado. Entonces, aquí fue súper evidente en qué sentido. Este tipo de actividad de aprendizaje activo, que es lo que pasa acá, unirme con un grupo de otros dos estudiantes y empezar a través de una, entre comillas, competencia que el profesor sugiere, el que primero termine, además, porque esa fue la forma en la que se sugirió en la clase, va a tener un estímulo X, Y, Z, ¿cierto? Y lo que empezó a pasar es que escalonadamente, en la medida que fueron haciendo ese check de que hacían todo el mapeo, chequeaban y el sistema, como era más de evaluación formativa que sumativa, les permitía volver a intentar, y volver a intentar, y volver a intentar. El error acá se volvió, fue un recurso de aprendizaje, y no se volvió la, digamos que, ¿cómo decirlo? Sí, el estigma o el sello de así no es. Todo lo contrario, el error acá se volvió como el estimulante, justamente de escalonemos esto, subámoslo, 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 subámoslo. Y fue un ejercicio que, incluso para mí también fue sorpresa, a pesar de que acá se planeó tanto, la forma en la que, casi en una hora, los estudiantes, lo que sí se vio como la curva en la que empezó, taza, 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 para arriba, gracias a que el ejercicio en sí, y aquí también el tema de la tecnología juega un papel importante, la tecnología favoreció el hecho de que tuviera un aspecto lúdico, digamos. Entonces, yo chequeo, no hay necesidad de que alguien me esté diciendo, esto está bueno o está malo, sino que el sistema mismo me va arrojando, esa retroalimentación, y los cuatro profesores que estaban circulando por el salón todo el tiempo, estaban como detonando, no respondiendo, sino detonando como, bueno, usted me está haciendo una pregunta, pero yo no lo voy a decir, si esto pertenece a monopolio y oligopolio, sino que te doy como otra pistica para que vos sigas subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, eso es un elemento creo que supremamente ya transparente para los profesores, y es que el aprendizaje es un proceso muy escalonado, que va creciendo, creciendo, acá me parece que se hizo aún más evidente, o sea, en una actividad de aprendizaje activo como esta, fue mucho más evidente a la forma en la que fue creciendo el proceso de los estudiantes. No sé si ustedes quieran agregar, o pues, mostrarles otro ejemplo a los profes, hasta el momento, pues, yo simplemente para cerrar, les quiero dar las gracias a ustedes por haber venido. Este es un espacio que se va súper cortico del conversatorio, pero lo que queríamos hacer especialmente hoy, era contarles de una manera mucho más cercana, porque lo hicimos el año pasado al final, pero más a modo de showroom, como lo llamamos, donde estaban los otros proyectos también, y teníamos profesores de todas las escuelas. Hoy queríamos contarles a los más interesados, aunque la invitación era abierta, pero a ustedes, profesores de este tema también, para que conocieran de parte de sus propios pares, cómo fue que se hizo el proceso, que conocieran lo bueno, lo por mejorar, que tiene el aula invertida en un proceso de transformación de una asignatura, por qué se hace, qué es lo que se puede hacer en el futuro también, y especialmente a Alejandro, Juan Camilo, también le transmiten el agradecimiento a Mónica y a Juliana, que fueron profesoras claves para este proceso, que fue muy bonito, y que creo, volviendo a hablar de los retornos, de esa pregunta que les hacía ahorita, otro para mí supremamente importante, es la sincronización o forma de trabajo conjunto que se logra en grupos de profesores, que creo que ustedes lo saben mejor que nadie, a veces no es sencillo, o sea, a veces trabajar entre pares para generar una asignatura, o cambios en una asignatura, no es un proceso fácil, porque entran muchos factores, el humano, el logístico, el disciplinar, hay muchas cosas que juegan ahí. Claro, hay muchas cosas que desde los administrativos se movilizan, acá la coincidencia creo que hubo un papel supremamente a favor, pero el hecho de poder haber unido profesores de cátedra de Atlanta a trabajar en grupo fue uno de los, para mí, grandes retornos de este proceso. No sé si quieran agregar algo para cerrar, Juan Camilo y Alejandro. Una cosa que se va a concluir es, de acá en adelante, porque precisamente hay algo muy relevante, ¿qué se sigue haciendo con este esfuerzo? Para que no quede en flor de un día del semestre pasado. Entonces, de ahora en adelante, una idea es que, de los cursos de microeconomía general, intentar sincronizar al menos tres grupos. Preferiblemente, son horarios de miércoles en la tarde. Entonces, en este semestre están sincronizados un grupo de Alejandro, Liz Londoño y John Fernando Lopera, que son, que es malo, los tres incluso son profesores de cátedra. Y como Alejandro tiene la experiencia previa al semestre pasado, ella está liderando el proceso de este semestre, donde se están haciendo otra vez tres sesiones, si van a ser tres, ¿no? Y como con otro grupo de estudiantes y así. Y la idea, entonces, el siguiente semestre, es volver a sincronizar tres, y que uno de los profesores, ya no sería Alejandro, yo creo, sino que sería o Liz, o John Lopera, lideraría en el proceso con otros dos profesores, el siguiente semestre y así. Entonces, este proceso como encadenamiento, lo que va a permitir es que, con el paso del tiempo, idealmente, todos los profesores que están relacionados con el microgeneral, van a pasar por este proceso, lo cual es muy valioso, o sea, es como, sin necesidad, entonces, somos mucho más como pausados, y mucho más, yo diría, cautelosos en el proceso, pero yo creo que está sirviendo muy bien. Y es, entonces, digamos, hacia adelante, definitivamente la idea es que los demás profesores del grupo, de todos los grupos de microeconomía general, pasen por ese proceso. Entonces, si están interesados, avísen, no sé, y nosotros buscamos la forma de intentar que entren en ese rompecabezas de la sincronización. Entonces, sí, eso es como, ese es el enuncio. Y, pues, adicional a eso, también, pues, como hacerles la invitación de que, pues, estamos, pues, como a la orden, en lo que necesiten, pues, si quieren conversar, como si tienen alguna idea de implementar algo en clase, pues, como si de pronto alguna herramienta o algo, con el mayor de los gustos, pues, como desde la experiencia que te, que vivimos acá, pues, como los podemos orientar, o si no, pues, les daremos el contacto acá de P50, que también nos ayudaron mucho. Entonces, es como eso, o sea, entender de que no solo se tiene que hacer, o se puede hacer allá en el aula del 19, sino que casi que en el día a día, nuestros salones, con nuestros 30 estudiantes, podemos aplicar esta metodología. Perfecto, profes, muchas gracias por haber venido. No sé si quieran también agregar como alguna pregunta o comentario final. Cuando vieron esa recordación, digamos, de los alumnos, uno siempre está pensando como en el estudiante promedio, en el estudiante que uno lo ve como escogido, qué pasó después del proceso con eso. Es porque uno podría ver a los que siempre les va bien, seguramente les fue mejor, les gustó todavía más, pero ese estudiante que uno ahí, que no es capaz de sacarlo, que tiene pereza, que no quiere estudiar, ¿será que motiva a partir del ejercicio? Mencionamos ahorita que, pues como que esas características que veíamos de los estudiantes, eran más como visibles por, quizás por las carreras en donde estaban, que uno identificaba que, por ejemplo, los de contaduría eran muy juiciosos, y que a ellos esa actividad los potenció más. Entonces, donde hay más estudiantes que esa administración, donde más el grupo es como más heterogéneo, uno podía ver como esas diferencias. Entonces, al menos lo que yo alcanzo a percibir es que, el estudiante que yo veía, que era siempre en su celular, atrás, con pereza, como que no le interesaba la clase, se empezó a motivar, porque ya entendía que lo que estábamos viendo acá, no se iba a caer en el tablero, sino que lo iba a poder aplicar en su vida laboral. Entonces, no sé, sería muy atrevido decir qué nota mejoró, no tenemos pues como esa evidencia, pero al menos en motivación, y en la actitud que tenía frente a la clase, sí hubo una mejoría. Sí, por supuesto. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por haber venido, y esperamos que las memorias las puedan consultar en nuestra página. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.